Ay, la gente, la gente, me refiero a la mala Si hay yo pa'lante, que mírame a la empatarás Y es solo una envidia, bendito, qué barbaridad Y me duele, lo de la mente, porque lo mío, mío será Pero como hay gente que me tira, me voy a tener que preparar Y me voy a dar una limpieza, para que no molesten De la hipotecía y de la envidia de la gente Oye, yo soy un negro diferente Te lo voy a repetir, yo soy decente Bésame el libro yo Fuente en la espalda, hay que ser valiente Bésame el libro yo Bésame el libro yo Bésame el libro yo Los Ángeles otra vez ¡Enrico! ¡Arraya! Bésame el libro yo Rompe Characuey Me bañaré con charla buena Mejor a me llaman ser Pienso ponerme muy listo A ver si nadie me hace triste Me bañaré, me bañaré Rompe Characuey Rompe Characuey Para decir todo lo que quiero No hace falta mucha inspiración Te lo digo de corazón